cómo funcionan las baterías las baterías funcionan esencialmente a un proceso llamado reducción oxidación o también conocida como redox esto funciona de dos formas en la batería se encuentran dos electrodos uno de plomo y otros de dióxido de plomo estos están sumergidos en una en un líquido que contiene agua y ácido sulfúrico estos genera iones que se comportan como un medio conductor eléctrico